Y dictaron un año de prevención, de prisión preventiva contra los seis acusados del homicidio del niño de nueve años, Gioser Luis Félix, en República Dominicana. Como les informamos en su momento, el menor acababa de llegar de visita a ese país con su familia, procedentes de Nueva York. Sucedió el 19 de abril cuando los maleantes los persiguieron y balearon su vehículo durante un intento de robo, matando así al pequeño. La familia del niño estaba esperando la decisión de la corte para regresar a Nueva York y poder velar a su hijito.